qué tal amigos cómo les va bienvenidos a mi nuevo vídeo esta vez voy a hablar acerca de un dispositivo que era usado en el nintendo gamecube para poder jugar en línea y es el modem adapter ok de hecho nintendo sacó dos dispositivos con los cuales ustedes podrían jugar en línea y no sólo es este sino que también tenemos el broadman adapter les voy a explicar las diferencias más adelante en el vídeo primero que nada quiero que vean el manual este modem adapter lo mande a traer de japón pero no importa porque de hecho estos dispositivos son multi regionales lo cual quiere decir de que funcionan en cualquier consola gamecube del mundo ok aquí tengo un gamecube voy a mostrar primero cómo es que se conectaba primero retiraban esta tapa y insertado en el modem ac ok aquí hay una tapadera como pueden ver no hay nada nintendo lo removió eso porque de hecho nunca fue usado para absolutamente nada aquí pueden ver que en los modelos primeros si tenía un puerto el motivo por el cual acabo de hablar de ese pequeño puerto es sólo para que vean que no tiene nada que ver con el que se utiliza para conectar el modem adapter o el broadband adapter ni mucho menos este que están viendo pantalla que se utiliza para conectar el gameboy player el cual hice un vídeo anteriormente y pueden verlo al dar clic arribita donde está una etiqueta los juegos con los cuales ustedes podrían usar este modem son bien pocos entre ellos tenemos fantasy star online ok tenemos también lo que es aquí el ride tenemos 1080 avalanche y tenemos mario kart double dash ok y ahora voy a enseñarles las diferencias de este modem adapter con el broadband adapter ok la primera es que el sticker en sí el de modem adapter ok es como de color negro ok con letras brillantes no importa las letras japonesas no pongan atención pero en sí el sticker en cualquier parte del mundo era como de fondo negro por así decirlo mientras que el modem adapter tenía un sticker como plateado por así decirlo ok y bueno esa era una de las diferencias la otra es que el modem adapter usaba un cable para el teléfono ok se conectaba por acá ok y si pueden ver con la diferencia es que el broadband adapter usaba un cable ethernet ya no es de teléfono si se fijan es algo que no entra porque no está hecho para esa medida ok la otra diferencia es de que el broadband adapter era muchísimo más rápido que el modem adapter para poder jugar en línea ok esa es la tercera diferencia y la cuarta que es una que no pueden ver a simple vista que es una que no pueden ver a simple vista así como ustedes saben como estoy haciendo aquí es que al buscar en internet por ejemplo en páginas como en ebay el precio del broadband adapter sin importar la región es muchísimo mayor que el modem adapter ok así que bueno esas son las diferencias y como explique no es un dispositivo para jugar en línea sino que lanzaron dos uno que era más rápido que el otro ok y eso era lo que les quería platicar el día de hoy amigos gracias por ver este vídeo les pido por favor que se suscriban al canal si no lo están hechos denle like al vídeo denle click a la campanita que es muy importante para que reciban notificaciones y también compartan el vídeo por favor muchísimas gracias y hasta pronto y